¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoe112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, es Beynoticias Express 2.0. ¿Y por qué 2.0? Porque por lo regular cada vez que voy a hacer una Beynoticia, procuro esperarme hasta que se libere más, más y más información. Pero, no sé por a qué se va, pero siempre que me espero y subo el video, un día, dos días después, se libera más información y yo así de, oh diablos, está bien, hagamos otro video. ¿Ya qué? ¿Qué se le va a hacer? Y pues, los que estamos más allegados a este tema, vimos en el canal de Takara Tomy, que se liberó más información acerca del Random Booster Vol. 20. Esta información, pues ya se... ya no tenemos que especularla, ¿no? Porque en el otro video especulamos mucho acerca de los discos y de algunos drivers. Pero, pues ya está confirmado muchachos. Así que, ¿qué les parece si empezamos a verlos y los deslizamos uno por uno? Así que, ¡vamos a verlos! Pues, lo primero que vamos a ver va a ser el packaging. Aquí va a estar... Aquí va... el packaging, la verdad, se ve muy, muy bonito. El nuevo diseño que le pusieron a las cajas de los nuevos Bay Sparking, está bastante, bastante bonita. El detalle es que no son asimétricas, entonces para enviar de Japón o de donde ustedes lo pidan para acá, para sus países respectivos, no importa de dónde me estén hablando o de dónde me estén viendo, pues, es un poquito incómodo porque a mí me pasó con los Sparking que pedí. Llegaron muy raro en un paquete bastante grande, como para 8 Bay se me hizo bastante grande el paquete. Pero, en fin, se ven muy vistosas. Y, pues, ¿qué les parece si empezamos a ver ya los Bay? Que es lo que a la mayoría nos interesa, la verdad. El primer Bay, el premio, el de nuestro buen amigo Zaylas, el Zaylas mamadísimo, el Zaylas yo-yo. Ay, la verdad, el diseño les quedó muy padre. La verdad, ¿a quién engaño? Ay, suena como Fangir. Bueno, no importa. Vamos a ver primero a Kurt Satan. Aquí lo vamos a ver. Está bastante, bastante bonito. Es una representación muy fiel a lo que fue Satan en su tiempo. O Satoum, ahora sí de este lado del charco. Y, pues, ahí lo vemos. Rueditas, todo. Su super sparking chip. Y, pues, del chasis. Va a traer el chasis de uno. Igual, aquí lo vemos. El detalle de los chasis que tienen el espacio para ponerle los discos. Ahora sí, como los anteriores. Ahora sí, los discos de anteriores generaciones. Es que me parece que todos esos chasis se van a poder combinar tanto para izquierdo o derecho. No hay pierde. Y, de hecho, sí se pueden combinar. Entonces, no hay tanto problema. Lo vamos a tener con el disco Huracán. Por aquí se los voy a poner. Huracán pasó sin pena ni gloria. La primera vez que lo vimos fue con Bush en Ashura. Y, desde entonces, lo hemos visto en un par de bays. Si no mal recuerdo, también sale con este. Con el Pegasus del Random Booster volumen 17. Si no mal recuerdo. Pero no tiene. Dicen que es bueno. La verdad, yo no lo he probado tanto en competitivo. Pero, probablemente lo chequemos en algún momento. El driver Universe. Acá va a estar. O Universe. Como lo quieran pronunciar. La verdad, a mí me cuesta pronunciarlo por lo del Steven Universe. Pero, en fin. Este driver está haciendo bastante ruido en la comunidad. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Dicen que va a ser súper, súper competitivo. ¿Por qué? Porque, ahora sí, la bolita de abajo es como si fuera una canica. Y tiene un giro libre tremendo. Aparte que creo que va a ser de un material diferente. Por lo que se alcanza a ver. Aparte de eso, el arillo que tiene alrededor. Que parece el anillo de esta. ¿Jarp? ¿O Char? No. ¿Jarp? ¿Jarp? Este. También tiene giro libre. Entonces, va a estar muy, muy duro moverlo. Si tiene un buen eje libre. Y se mantiene limpio y lubricado. Obviamente, va a ser muy difícil tirarlo. Pero, 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 pero. Recuerden que esto ya lo hemos visto anteriormente. De que un driver hizo mucho hype. Y, pues, no funcionó bien. Lo recordamos con el driver Quest. Que fue el driver original de este Oreguis. Que, de hecho, lo probieron antes. Lo probieron en el competitivo antes de su salida. Así que, hasta no tener el nuevo driver en las manos. Vamos a poder, pues, juzgarlo. Revisarlo. Y ver si sí va a ser bueno para el competitivo. O no. A ver, vamos a ver. ¿Qué otro wey? Nos toca analizar. Vamos a ver. Oh, cierto, cierto, cierto. Toca analizar también a Glide. Hyperior. Por aquí lo vamos a tener. Aquí arribita. Este, pues, este wey. Pues, es la combinación de ambos. Tanto de Hell. De este. Ahora sí. ¿Cómo podrías decir? Bueno, es Rano. Obviamente. Ya, para no hacer el cuento largo. Esta capa de Glide. Va a ser la de Quintaro. Ya lo vimos en el anime. Realmente. El wey de Rantaro. Y de Quintaro. Son prácticamente lo mismo. Solamente cambia el ring de color. Y el Sparking Chip. Pero, pues, ese Sparking Chip. También va a venir en otro wey. Que ahorita vamos igual a analizarlo. Y, pues, bueno. Este wey. Ya sabemos. Va a ser Glide e Hyperior en blanco. Muy, muy bonitos. También va a traer el disco. El disco de peso 7. No es muy competitivo. Ahorita a estas alturas. Pero, es bueno. Vamos a también tener el Frame Bomb. Ya saben que es una excelente opción para el competitivo. Si no tienes Star, Cross o Pro. Así que. Pues, ahora falta ver de qué color lo van a poner. Porque, la verdad. A mí me llama mucho la atención. Ahora, los colores chillantes. Y como este Rantaro no tiene colores muy, muy vistosos. Me muevo de ganas de ver. Ahora sí. Las combinaciones de colores entre los Drivers. Y los Frames. Que es lo que la verdad me interesa. Y, a ver. ¿Qué Driver vamos a tener? Ah, bueno. Antes del Driver vamos a tener el Chasis D1. Igual como el de Satan. El del. Digo, el de. Sí, el de Satan. El Driver va a ser Survive. Igual. No es muy bueno en el competitivo. Y, pues, hay muchos de esos. Entonces, pues. Creo que pasa sin ni pena ni gloria. Vamos a también. Va a tener a. Kurs Ragnarok. Que era el que les. Kurs. Kurs Ragnarok. Ya sabemos. Va a venir. Igual. Muy, muy bonito. La base Kurs. Esta es de color como. Naranja rosado. Se ve simpática. La verdad. El. Sparking. El super sparking. De. Bueno. El chip de Ragnarok. Va a ser el del color de este Kintaro. Para completar el B. Y el. El de su hermano. Ya lo sabemos. Va a venir con disco cero. Se queda un poquito atrás ya en el competitivo. Pero, en fin. Va a traer el chasis S1. El S1 ya lo vimos con este. Glee de Ragnarok. Ese igual se puede combinar. Tanto izquierdo y derecho. Ya lo vimos aquí en el canal. O sea, no. Por así para que no digan que es mentira. Y va a venir con el driver. Acel Dash. Que bueno. Porque el Acel Dash. Solo había dos maneras de conseguirlo. En el. Si no mal recuerdo. En el Hércules edición especial. Y con este. Con el Fenix de Random Booster. Volumen. Si no mal recuerdo. El 16. Que es color completamente amarillo. Y que bueno. Que ya salen más. Más driver Dash. En otros Random. Porque así el precio baja. Lo saben que. Cuando hay poquitos. O solo hay uno. De donde conseguirlo. El precio está elevadísimo. Ya cuando empiezan a salir más Random. Baja. Y pues es un poquito más accesible. Para todos. Y la verdad. Este Random Don. También trae varios driver Dash. Entonces. El que te toque. Vale la pena. En serio. Pero que mejor que te tocara. Este. El que te gusta. ¿No? Lo que es. Bueno. Siguiente B. Y vamos con el otro B. Vamos a tener a. Tat Diaboros 2. Con. Un Gen. Aquí lo vamos a ver. A ver. En serio. ¿Por qué me hacen esto? Siempre. Siempre. Que estoy a punto de juntar. Todos los colores de Gen. Sale uno nuevo. Cuando conseguimos el negro. Yo dije. Ya solo falta el de Odín. Conseguimos el de Odín. Y salió el amarillo. El amarillo. Todavía no lo conseguimos. Porque no nos quedamos con ese. Con ese B. Del Random. Pero ya cuando estoy a punto de hacer el trato. Sale otro. O sea. Ya salió. El del torneo. El de Bajamuto. El del otro Bajamuto. El negro. El amarillo. El azul. Y ahora está. Este. Como naranjita. Se ve bonito. Se ve bonito. Lo admito. Ah. ¿Por qué me hacen esto? Este B. Va a traer. El poderoso. Producido. Producido. El legendario. Disco 2. Bueno. Los que estamos de la comunidad. Sabemos el chiste del disco 2. Pero en fin. También va a traer. El frame. Glade. Glade. No es muy bueno. Pero creo que sale hasta en las azucaritas. Entonces. Pues. De hecho. Un servidor llegó a tener ese inco en la cajita de cambios. Y nadie los quería. Pero en fin. También va a traer. El driver. Uh. El driver. Battery. Low. Low. Es exclusivamente de este. Haven Pegasus. Del gachinco chip. Qué bueno que ya salió uno diferente. Es bueno. Sí. Y no. No es muy bueno. Cuando recién lo juegas. Puesto que tienes que desgastar la punta. Hasta que llegue al metal. Pero ya cuando llega al metal. Ya es un poquito. Tiene mejor competitividad. La verdad. Yo lo chequé. Pero. Pues. Igual salió un cambio. Y pues. Ya. Nos hicimos de low. Ni modo. Pero es una buena opción. Para poderlo conseguir. Nuevamente. Mmm. Qué otra cosa tenemos. Por aquí. Uy. Sí. El Neckle. Bahamut. Con. Metsu. También se ve. Muy muy bonito. De hecho. Tanto. Tag. Diaboros. Como este. Naked. Bahamut. Anteriormente. Habían sido. De premios. De random. El. Tag. Si no me recuerdo. Fue en el 17. Y este. Neckle. Fue en el número 18. Qué bueno. Que los podemos conseguir. Nuevamente. Lo malo. Es que. Quien compraron. Los. De premio. Pues van a bajar. Horrible el precio. Chicos. Y la verdad. He visto en los grupos. Que lo están sacando a venta. Pero así de volada. O lo están cambiando. Pero bueno. A ver. Este. Naked. Naked. Que va a venir. Con disco 10. Ya lo hemos visto. Y con el driver. Universe. O Universe. Ya saben. Hay que comprar. Si quieren. Juntar el Satum. Aunque no sea de premio. Ah. Bueno. Qué bien. Seguimos con el otro B. Vamos a tener. A. Union. Spriggan. Con Zen. Ese color. Verde. La verdad. Está muy chillante. Me gusta. Me gusta. No soy fan. Ni de Union. Ni de. El Spriggan. Pero. Si lo puedo conseguir. Por qué no. Por qué no. Para enseñárselos en el canal. El disco. Ya sabemos. Outer. Ya lo hemos visto. En el anterior. En el anterior video. Se los había mostrado. Pero. Battery. Con. Keep. ¿Qué? No. Keep Dash. Keep Dash. Ya lo hemos visto también. La primera vez. Que la vimos. Fue en. Ay. En este. En el Random Booster. Si no mal recuerdo. En el. ¿Cuál era? ¿Cuál era? En el 15. Venía con este. Oregis. Venía una transparente. Y con el premio de Pegasus. También venía en el. Diez. Y. Diez. Quince y dieciséis. Creo que ahí venían. Entonces. Pues qué bueno que ya salió una nueva. Porque les digo. Cuando ya hay más cantidad de Driver Dash. En varios Random. Baja el precio. Y. Todo lo podemos conseguir. A ver. ¿Qué otra? ¿Qué otro? ¿Qué otro ahí tenemos? Ah. Al Eagle. Del Águila. Del. Ahora sí. Un. Un remake de los. Metal. Del. Metal System. Va a tener. Vanguard. Vanguard. Ya. Ya la conocemos. Viene con Diabros 1. Y viene con este. Con Cosmodrago. No hay mucho que decir acerca de. Pues del peso. Sinceramente. Ahora sí del disco. Pero pues es bueno para jugarlo con Bullet. La verdad. Porque lo empuja muy. Muy macizo. Algo que me hizo ruido también de. De Eagle. Es que va a venir con Merge Dash. La Merge Dash. Ya la hemos visto en el volumen. En el Random Volumen. 12. 12. No me acuerdo. Ah. 12. 12. 12. No. Era en el 13. En el 13 venía. Venía con este. Si no mal recuerdo. Con Kerbeus. Sí. Venía una Merge Dash. Roja. Es la única Merge Dash. Donde se podía conseguir. Y pues ahora también viene. En este Random Booster. Volumen 20. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente. Oh. Sagitario. Sagitario. También se ve muy chido. En ese rosa chillante. Y pues. ¿Qué vamos a ver con él? Ya sabemos. Doble cero. Ya. Pues. Es bueno. Es bueno. Ya a estas alturas. No tanto. Pero es una buena opción. Si no tienes de los nuevos. Pues. De los nuevos discos. ¿No? Con habilidades. Ya lo hemos. Ya lo hemos visto. En Sin Fin de Base. Para qué les digo. En tantos. Y. Va a ser la Cape Dash. Otra Cape Dash. Esa ya lo hemos visto. La primera vez que la vimos en Dash. Fue en el Random Booster. Igual de 7. Con el Pony Salvaje. El Pony Rojo. De hecho. Muy muy bonito. Ese Pony. Que me encantó. Los traemos jugando. Aún. Prácticamente. Solo le cambiamos el disco. Pero ese Random. Si lo pueden conseguir. Consíganlo. Es buenísimo. Y tienen excelentes piezas. Va a tener. Le digo. Esa Cape Dash. Ahora falta ver el color. Yo quiero verla. Combiné un tono. Rosa Fuchsia. Para que combine con este Sagitario. Pero. En fin. Y bueno chicos. Pues. Creo que. Hasta aquí quedan todas las piezas del. Ay. Lo siento chicos. Este. Pues aquí están todas las piezas ya del Random. Don Booster Volumen 20. Perdón que. Que no haya salido bien en el primer video. Pero. Pues les digo. Muchas veces. Yo hago. Me espero a toda la información. Y cuando subo el video. Al otro día. O a los dos días. Se libera más. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Así es. Así es esto de YouTube. Y de los videos. Ni modo. Bueno. ¿Qué más les puedo mostrar? Cierto. 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 Lo de. Pues lo del manga. No les voy a hacer mucho spoiler. La verdad. Simplemente. Que Wakilla apareció. Y cuando apareció. Así de. Así como. El malote. No es que vaya a ser el malote. De la temporada. Simplemente. Wakilla siempre tuvo ese aire. Como de superioridad. Porque puso en familia. Nada en billetes. Y pues. Es presidente de la WBBA. Ahora. De hecho. Les puso un centro de. De entrenamiento. Súper padre. Y de hecho. Este. Hikaru y este Hyuga. Van. Van a hacer. Este. Prueba. Para poderse quedar. Para poder entrar a la WBBA. De hecho. Es por puntaje. Está muy simpático. No les voy a hacer ya más spoiler. Pero. Si les interesa. Pues. Ahí. Búsquenlo en el manga. Luego. Luego. Ahí está. Y. ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Pues. Creo que nada más. Cierto. 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 Casi se me olvida muchachos. Se liberó. O se filtró. Podría decirse. El. La imagen del nuevo. Este. Esprigan. Aquí lo vamos a tener. La verdad. Se ve. Pues. Sinceramente. A mí no me gusta. La. Le soy muy sincero. No es que le tenga. Bueno. Le tengo cierto rechazo. ¿No? Pero. Si se fijan. Es una reedición. Prácticamente. Exactamente. Igual. Que el requiem. Realmente. No le metieron. Pues. Pues. Coco. O sea. No. Ya. Como que se las acabaron las ideas con él. Pero supongo que quieren volver a lo básico. Así que. Pues. Hasta no verlo en las manos. No criticarlo. Pero bueno chicos. Pues. Creo que sería todo. Ya saben. Seguimos en cuarentena. Procuren no salir. Si tienen que salir a trabajar. O a generar ingresos para su casa. Con mucho cuidado. Y tengan las medidas de higiene. Necesarias. Y bueno. Pues. Creo que hasta aquí queda el video de hoy chicos. Ya saben. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego.